Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Es el soncle que busca en donde hacer nido Rey y lepe que engaña la vista al girar Baila el son del tequila y de su valentía Es jilete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria revelan su andar Es un sol con penacho y sarape de diablo Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Es el soncle que busca en donde hacer nido Rey y lepe que engaña la vista al girar Baila el soncle del tequila y de su valentía Es jilete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarape veteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor